¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo vas a hacer! ¡Vale! Ya lo vas a hacer. Ahora... Ahora lo vas a hacer. ¿Puedes ponerle los pulos? Ese va a la 80.000. ¡Ya puta! ¡Eh! Para parar el valor. Para el valor mucho más elevado. No puede ser que cada vez que uno... ...está en superante. ¡No me puede en superar! ¡Pararlo por el puerto! ¡No! El ataque... Lo que voy a hacer es... ¡Ciráis todas! ¡Cirón! 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 No estamos sentidos a pensar. Hay que despruntar. Que si no, no hay frío. Vale. Puedo haber caído el plico. Vale. Vale. Vamos a buscar la excepción de Rusia. ¡Pero que hay que despruntar! ¡Estamos jugando! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!